Por un amor Que Dios me dio para conciencia de mi vida Te entregué Queriendo amar y ser amado sin medida A una mujer Me le ofrecí para ser dueño y ella mía Pero no fue No quiso ser por su belleza joyas mías Creí y creí Hasta el valor de ser quien soy en esta vida Sin entender Que aún había a mi alrededor joyas divinas Que ya eran mías Tan solo mías Las joyas De mi vida Son este cielo donde siempre sale el sol Y las estrellas que en la noche miro ir Son mi fortuna Y este mundo que hizo Dios Y este es imperio de tus panjalisco Que ya eran mías Tan solo mías Tan solo mías Son mi fortuna Son mi fortuna Y este mundo que hizo Dios Que hizo Dios Oh 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 Gracias.